Hola amigos de cuidamos tu moto hoy os vamos a comentar cómo debemos colocarnos correctamente sobre la moto y también cómo debemos ajustar los mandos para que nuestra conducción sea lo más cómoda y segura posible vamos a empezar por la posición del scooter si os fijáis llevo las piernas en ángulo recto esta posición es la perfecta puesto que si debemos echar una pierna al suelo en caso de un susto o una caída siempre será mucho más rápido muchos scooters vienen preparados para poder llevar las piernas en una posición más adelantada es cierto que es más cómodo para una travesía pero en caso de una frenada fuerte se desplaza el centro de gravedad de la moto hacia adelante y es una frenada mucho menos efectiva la posición de los brazos si os fijáis debe ser siempre semiflexionada ni muy echados para atrás ni muy echados para adelante aquí de esta manera será posible maniobrar con mucha facilidad y en caso de frenada tener buena sujeción del manillar cuando circulamos en moto es importante siempre tener los mandos de freno y embrague controlados nosotros siempre recomendamos llevar dos dedos sobre la maneta para en caso de un imprevisto tener una rápida reacción llevar los cuatro dedos hará que tengamos más fuerza de frenada pero por el contrario la parte trasera que agarra el puño es mucho menos fuerte entonces si la frenada es muy fuerte podría irse nos la mano esto podría provocar un accidente como sabéis los scooter permiten pocos ajustes pero lo que sí debemos llevar bien controlado bien ajustado son nuestros retrovisores lo ideal es que desde el retrovisor podamos ver parte de entre nuestro codo y nuestro hombro de esta manera evitaremos ángulos muertos y tendremos controlado el resto de la carretera y como os podéis imaginar en las motos tenemos multitud de ajustes podemos ponernos a nuestro gusto las manetas las palancas de cambio y freno también el manillar permite ciertas regulaciones y en algunas motos también la altura del asiento el ajuste de las manetas es muy sencillo lo importante es que podamos accionarlas de manera cómoda con dos dedos sólo tendremos que echar hacia adelante la maneta girar en la pequeña rosca que tenemos aquí delante y ponerla a nuestra altura en moto los pies deben ir siempre con las punteras sobre las escriberas de esta manera evitaremos que en caso de tumbar y lo llevamos fuera podemos tocar con la punta del pie o que en caso de que haya algo en la carretera nos pueda golpear siempre la punta en la estribera ahora que estamos hablando de estriberas fijaros que la palanca de cambio está siempre muy cerca de ella no todos tenemos el mismo pie por tanto debemos regularla a nuestra medida para que de una manera natural podamos tanto bajar marchas como subirlas esto se hace con una llave que suele venirnos siempre en el kit de herramientas de la moto de esta manera ajustaremos tanto para arriba para abajo para que el movimiento sea totalmente natural lo mismo sucede con el pedal de freno trasero si llevamos el pie bien colocado en la estribera con las puntas sólo tendremos que deslizar el pie para accionarlo debe estar a una altura exacta para que con este deslizamiento sólo tengamos que accionar en las motos de carretera vamos un poco más inclinados hacia adelante por lo tanto el ajuste de los retrovisores es un poco diferente al de los scooters debemos vernos siempre el codo y de esta manera percibir el resto de la carretera en cuanto a la postura como sabéis hay muchos tipos de moto tenemos desde las custom a las grandes trail entonces nuestra recomendación es ir siempre una postura que nos permita ir cómodos ligeramente flexionados y con la espalda sin ir rígida pero si firme bueno amigos pues con estos pequeños consejos esperamos que vuestra postura de conducción sea ahora más cómoda y más segura y también que los reglajes de vuestros mandos sean los óptimos e 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